Bueno, tenemos a la presentación de Francisco Durema Marado, el titulado de Mamíferos del Perídez Sur de Costa Rica. Francisco es biólogo, graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se ha desempeñado en el Museo Nacional con la colección de aves, actualmente con la colección de mamíferos, y un proyecto de seguimiento de rastro de mamíferos, conjunto con el Museo Nacional y el Área de Conservación por la Votárica Central. Autor o coautor de algunas publicaciones sobre aves y mamíferos. Y vuelvo a dejar la palabra a Francisco. Buenas, de marco. Ya siguiendo con el otro grupo de vertebrados, bueno, un grupo que es un poco más, a veces difícil de seguir, porque hay que usar muchos métodos para seguir, digamos, el grupo en su totalidad. Y creo que en mamíferos casi nunca se terminan de inventar. Queda medias a veces. Primero, bueno, actualmente la lista de mamíferos tiene unas 200. La última publicación engloba unas 249 especies de mamíferos para el país. Podríamos decir que ahorita 250 con una rata de árbol que puede registrar demasiado. Y de esas, la mayoría son los sierras, que son unas 114 especies, según los últimos que se conocen. Y bueno, ya en cuanto al Caribe Sur, el objetivo era, por lo menos, ver la riqueza de especies, registrar algunas de las especies, por lo menos más comunes, en lo que es algunas zonas del Caribe Sur, y algunas especies de importancia para la conservación. que básicamente mostró un lugar muy parecido a la zona de aves, en Andoca, Cahuita, algunos pocos mostrados en estero negro, en el río Baradito, Berapa, y un poco más arriba por la zona de Cerro Chimón. Y esas fueron básicamente las zonas en que se trabajó en el registro de mamíferos. Se usaron varios métodos para diferentes grupos. A parte de la revisión de publicaciones y revisión de bases de datos, como en el mismo caso de A.S., se usaron métodos de campo, las trampas Sherman, esto es para pequeños mamíferos. En las zonas bajas, muy humedas, es muy baja la captura, realmente el éxito con pequeños roedores, y están en muy pocas especies, a veces la captura puede ser hasta de cero. Trampas con bajo, un poco más grandes para especies medianas. La búsqueda de rastros, de huellas es muy importante en algunas especies. Las redes de niebla, para el caso de mamíferos voladores. Avistamientos. Y el fotoframpeo, no lo sé muy bien, pero se utilizaron algunas cámaras trampa para el registro de ciertas especies. Y en base a esto se registraron algunas especies. Estos son básicamente los resultados del costeo. Cerca de 91 especies. Esperaríamos más especies, sobre todo en el grupo de pequeños mamíferos, roedores o murcianos. 91 especies, en este caso, por lo menos 54 especies fueron registradas en zonas más bajas. Lo que era la zona de Boca, Manzanillo, Caguita, Esqueronero. Y bueno, naturalmente, casi como la mayoría de los inventarios, la mayoría de la cantidad de especies se registró para los murcianos. Cerca de 47 especies, cerca de 47 especies, siguiendo los carnívoros, con unas 3 especies. El grupo ya de los roedores en... ¿Ya se fue, Vila? Sí. Bueno, el grupo de los roedores, porque es ratones, artillas, ocupó en este caso el tercer lugar. Es un grupo que me dio más bien que es el segundo, pero digamos que por la poca captura de roedores pequeños en zonas bajas, puede pasar este grupo en un tercer lugar. En un cuarto lugar está donde están los hordos peones, o el grupo de los hordos, que son varias especies, 5 especies en este caso. El grupo que llevó en globo, son hormigueros y perezosos, fueron 4 especies, 3 especies de monos, y lo que es los arqueodáquilos, donde están saínos y venados, son las 2 especies. Y hay otros grupos que tuvieron solo una especie, básicamente. Y ya, digamos, en un recorrido de todas las especies, en monos, digamos, muchas especies realmente no lo limita a ciertas zonas, y los encontramos tanto en la zona basada, ahí cerca de la plaza, como allá en el bosque de Verágua o en el cerro Chimú. Entonces, es mucho menos la diferenciación entre los grupos en cuanto a hábitat. Sin embargo, en los cérdicos, en algunos casos, sí, sí se dan algunas diferenciaciones importantes. ¿En qué zonas? Cerca del agua son las minerales, como los manclares, se dan algunas especies que están como más asociadas al agua, en el caso del murciélago pescador. Y en este murciélago, en el río, que forma concentraciones, aquí, bueno, este es un puente, pero también se ven en fila india, en algunos árboles cerca de las orillas de los rinos, y al parecer se alimentan mucho, es decir, el agua, cazando insectos. Son muy evidentes incluso en las zonas donde descansen un día. Ya en algunas zonas, ya más, como intermedias, matorrales, tacotales, y algunos estadios, digamos, iniciales de bosque, hay algunas especies que son más frecuentes, digamos, murciélagos de tira roca roca, como este café que está en el extremo de arriba, es que los murciélagos candeleros son bastante frecuentes, es el mismo que el de abajo, el murciélago frotero de la maíz. Estos murciélagos froteros se caracterizan mucho por visitar zonas abiertas, dejando lo que era dispersión de semillas, entonces muchas veces son los primeros en dejar plantas con el agua de humo, los candelos, etc. Y esto hace que muchas plantas empiecen a colonizar espacios abiertos. Esta otra especie de murciélago roca blanca, digamos, ya un poco más frecuente en zonas, sobre todo, de licones, donde a veces se encuentran sus tiendas características. Es un murciélago un poco difícil de capturar en mujeres, pero en zonas de licones, sobre todo. Y ya más, digamos, hay algunas especies que tal vez están un poco, según algunos estudios, se relacionan un poco más con bosques, un poco menos alterados, digamos. O a lo mejor estando de conservación, aunque no estrictamente, no necesariamente, de vez en cuando algunos individuos no han sido capturados en áreas de crecimiento secundario. Estos son algunos ejemplos, la donante de la gatilera y el murciélago parriano. Son especies que comúnmente se les llaman insectívoros de follán. Especies que capturan pequeñas lagartijas, insectos grandes. Y se piensa que tal vez con ciertos esos hábitos, es que están muchas veces más relacionados a hábitos de bosque menos alterados. Otro grupo, ya dejando los murciélagos, hay una serie de especies que son resimitivamente muy comunes. Son fáciles de ver en ciertas zonas, y no quedan tanto, pero es frecuente encontrar sus rastros. Estos definitivamente son algunos de los miembros más relevantes de la gatilera. Es muy común en algunas zonas fáciles de encontrar sus rastros y activas, bastante activas de tierra. El pisote también. Y lo que es el mapachín, que aunque normalmente en algunas zonas de costumbres nocturnas, en lo que es estas zonas de Gandoca, Manzanillo, Cahuita, casi que se ha hecho un visitante de las zonas de turismo para aprender a, en ciertas épocas, a ir a buscar comida a los basureros. Y dependiendo, en épocas muy bajas de turismo, ya retornamos a las clases. Esos anteriores son especies muy encósticos de ver en zonas del suelo. También hay especies muy comunes o muy frecuentes en lo que es ya en las zonas de árbol durante el día, básicamente. Los monos carablanca y congo son bastante frecuentes. A veces, por lo menos, sus localizaciones son bastante fáciles de registrar. El oso por dinero, en algunas ocasiones, a veces se considera nocturno, pero en realidad es, es muy fácil verlo a, el tibial en la vida y eso sube a los perros. Y bueno, también es de costumbres básicamente nocturnas, en algunas zonas por lo menos, pero que es muy fácil de ver de día. En algunas zonas de Gandoca, Manzanillo, en los árboles, entonces esas son básicamente una de las especies más frecuentes. Ya, en la fauna nocturna también hay algunas especies que especialmente se registraron con cierta perpencia en ciertas zonas. Lo que son los zorros, estos dos, el zorro pilón y el zorro patrón, fueron bastante frecuentes. los registros de noche, tanto en las zonas bajas, como en Gandoca, sí, como zonas ya más altas en Gerardo, eran bastante fáciles de registrar a estas dos especies, especialmente en el zorro pelón, que casi que se adapta a cualquier árbitra, y el zorro patrón un poquito, digamos, que más exigente, pero también muy frecuente en estas áreas de bosque, crecimiento circundario, especialmente Gerardo, que era bajo bastante registrado, y en la zona de Punta Roja, que está entre Gandoca y Manzanillo. El zorro de hierro, que también, este, muy, muy expigente, sí, está frecuente en lo que era la zona de Panas, y en Gerardo, digamos, no nos salió, propiamente no salieron registros de video, de fotografía, pero sí nos indicaron que era bastante frecuente. Y ya una especie como arquitecto suinte, muy perseguida por la cacería, digamos, un poco menos frecuente, sin embargo, sí se registró en tantas zonas como Gerardo y en zonas vanas como Cahuila, incluso. Hablando ya de especies no coronadas, ya de la parte del océano, aparte de los árboles, estas son algunas de las especies más frecuentes, de la martilla. Por lo menos, sus focalizaciones son bastante fáciles de escuchar en algunas zonas de bosque secundario, bosque primario, y el zorro de barça igualmente. Así que ver en, tal vez en Gerardo es un poco más frecuente sus avistamientos. Luego ya en plano, ya si nos vamos a hablar, digamos, de las especies que están un poquito amenazadas, y son menos frecuentes, obvio, arcas están en varias zonas, pero son muy escasas en esas zonas, sobre todo cuando hay cierta presión de cacería, entonces, cada vez, se arreglan altas zonas donde, donde son más frecuentes de ver, estas son unas más especies, por eso casi se registraron mayormente, en zonas como Gerardo, esta fue prácticamente la una, la única, esta de abajo no se ve muy bien, pero es la única, bueno, la única de dos fotografías de carro de monte, que se lograron tomar en Veragua, y bueno, el manigordo, que sobre todo por rasgos, también básicamente en la zona de Veragua, que algunas de estas especies, por supuesto, que sí se pueden ver, puede que habita en la zona basal, pero con menos, que ya hay servistas, y bueno, en cuanto a las amenazas de mamíferos, definitivamente, lo principal que, que atacan los mamíferos, en esta zona, son la perte de abeta, la perte de abeta, que principalmente, afecta a muchos mamíferos, y cacería ilegal en algunos casos, y ya también hay unos otros factores, que se dio por ejemplo, quizás en zonas marifinales, que a veces no encuentran perros, y gatos dentro de las áreas protegidas, pues a veces suele, la invasión de especies, este tipo de especies, suele ser también un problema, en algunos casos, para algunas, algunas especies de mamíferos, que hay pocas especies, todavía menos frecuentes, son estas, en realidad, con alguna categoría de amenaza, llámese, ya sea por el BINAE, por el WICN, o CITES, estas organizaciones, por alguna categoría de amenaza, tuvieron por lo menos 17 especies, y estas son algunas especies, que son todavía mucho menos frecuentes, se registraron básicamente en Beragua, y se sabe que hay, en Banalito, siempre voy a sacar posteriormente, algún organismo, o sea, durante nuestro tiempo, básicamente, fue donde se registraron estos rastros, en Beragua, de Puma y de Jaguar, bueno, en Puma, que más o menos, si no es perseguido, tal vez sea un poco más, así, personas más alteradas, y bueno, Jaguar, que en otro tiempo, fue muy importante en la microbiología, sí que sí, muy importante en la microbiología de los indígenas, de Talamanca, que fue expulsado prácticamente, a zonas, zonas un poco menos, menos alteradas, estos, estos dos rastros, fueron prácticamente en la misma zona, este, pues, siempre que hay abundancia, estas dos especies, conviven, aparentemente, haciendo distinción, en cuanto a las especies, que cazan, se dice, que el Jaguar, es muy, propulible, a lo que es depredar, a algunas especies, como chanchos de monte, este, fragadictos, pisotes, el Puma, se concentra más, en lo que es, algunos ungulados, como, cablo de norte, o bien, este, los que te expliques, este, en zonas, donde ya vienen siendo escasas, las presas, a veces, quizás, lo que se ve, es una diferenciación, de más bien, de espacio, y ahí es donde, tal vez, el Jaguar, como dominante, como se ha visto, tal vez, en la zona de San Ramón, puede, digamos, como se llama, desalojar, un poco, al humo, y bueno, son de las especies, menos perfectas, al igual, todas las especies, que, que fueron registradas, por, por ser muy conocidas, ahí, por los lugareños, sobre todo, en las escuelas, de la propia especie, ya, acuáticas, como el manatí, o sea, del fin fluvial, que, principales amenazas, están en un momento en días, el manatí, podríamos estar, en ciertas zonas, del portugio, oye, el fin fluvial, prácticamente, prácticamente, es icono, de la propia especie, del país, y, bueno, básicamente, que se llama, la investigada, de los, que se hicieron, de los, el país, estos son, algunos de los, los planteos, que se hicieron, unos, unos 40 segundos, de, este es el, del fin, que esto fue, en Cahuita, una zona, bastante, cerrada, de los grandes ojos, de una especie, que es básicamente, el natural, de la iglesia, este es el mismo sitio, que vean, del mapachín, que se ha hecho, muy confiado, en esa zona, y por último, este es un, magnífico, el creador, el Coromoco, este es de la zona, de Punta Mona, es como una mezcla, entre tu madre, y el felino, y el siendo que, tal vez, entre los depredadores, de lo más frecuente, eso fue una pincelada, en lo que es, básicamente, los, los monijeros, de la zona, del Cariozco. ¿Qué pasa si hay alguna pregunta? Compañero, una pregunta, si no se abren los puestos, si no tienen idea, primero, ¿qué pasa en el Concentral, si llevó un estudio, de Puerto Rufo, el Procero, en el Nacional, con respecto, a la cantidad, de animales muertos, por tránsito vehicular, en esta zona, en Carguita, y entonces, rectas, ahí, digamos, hay a la estrella, por abajo, en esa zona, hay mucha, las cifras, este tipo, y yo recuerdo, cuando, hace mucho tiempo, ¿eh? Porque hace unos años, no había mucho animal, mono, abrían las carreteras, movilizándose la vegetación, pero ahora, ya los últimos años, no se encuentran, mucha, mucha animal herido, Roberto, en carretera, entonces, llevan algún control, hicieron un control, hicieron un inventario, ellos, que tienen una idea, de qué tan grave la situación, o de nada. En esta zona, en este caso, nosotros, nos limitamos, básicamente, a zonas de, a zonas de, fragmentos de bosque, a zonas de refugio, a zonas de áreas protegidas, este, y, realmente, no hicimos, registro de carreteras, sin embargo, si, alguien, si, pudiéramos, imagina, ya no me estudia bien, si he hecho algunos, es un acto, ya bastante bien, que salió en una revista, que ya no está, ya se le ha hecho, en la publicación, sí creo que hizo algunos registros, de la zona del Caribe, bueno, definitivamente, también, los perezosos, y, y los tamanduas, al parecer, son bastante, también, asespechados, y ya, recientemente, lo que he hecho, pero ya, de zonas más, digamos, o sea, es la carretera, el raro Caribe, más abajo, cerca del lado Caribeño, pero, pero si, en el Caribe Sur, el que tal vez, ha hecho un poco, es este estudio, que te digo, sí, definitivamente, el problema, no es larga, y se ve, que ciertas especies, como muertas zonas, al parecer, si nos vamos a eso, al parecer, como que lo que son, los pelones, los tamanduas, y los peristos, como que son los más bien publicados, en este caso. ¿Alguna sanas? Sí. ¿Alguna pregunta más? Esa es una pregunta, muy general, de nuestra ignorancia, en la materia, pero, ¿cómo se explica, cuáles razones, se aducen, para, que sean los murciélagos, tan abundantes, tan diversos, y no sé, también, si los murciélagos, son igualmente, abundantes, y diversos, que en otros continentes. Bueno, en cuanto a la abundancia del grupo, definitivamente, hay varios factores, por un lado, son especies, muy pequeñas, en comparación, con los mamíferos, y su capacidad de rolar, definitivamente, les permitió, más facilidad, colonizar varios tics, ¿verdad? Varios tipos de vegetación, y también es una, el grupo, presenta un, un espectro notable, de, ya de estos alimenticios, que lo, que lo ayude, definitivamente, a adaptarse a, a muchas situaciones, y a que puedan, convivir muchas especies, distintas, digamos, ahí, digamos, en el Caribe, digamos, más profundamente, si pudiéramos hablar, del grupo, este, hay, de especies, puramente, de fronteras, estos, nocivallitos, pequeños cafés, que, que tomen frutas, ahí, morillas de caminos, hasta especies, que se alimentan de néctar, los insectivos, de tollante, en el interior del bosque, cazan lagartijas, este, los pescadores, este, hay, hubo algunos registros, de murciélago, vampiro, también, que son básicamente, se alimentan de sangre, ¿verdad? Que bueno, en zonas ganaderas, son problemáticos, pero es una especie, que en realidad, siempre estuvo, presente, en bajas cantidades, en los bosques, ya, con, digamos, con la colonización, ya, además, la introducción del ganado, en el continente americano, es una explosión, para el vampiro, o sea, se lo había visto, mucho mejor, y, muchos insectivos, los que lo hacen, es cazar en zonas altas, del bosque, ya son más difíciles, de realizar, por métodos convencionales, como las redes de niebla, este, entonces, ese es un espectro, de hábitos alimenticios, que permite, que este grupo, como ningún otro, se expanda, en fin, cantidad de especies, por otro lado, por todos lados, perdón, y luego, con grupos continentes, mira, en, en lo que es el biotrópico, es muy notable eso, hay más especies de murciélagos, que otros grupos, sin embargo, en, por ejemplo, en Europa, no, no te pasará lo mismo, si acaso, hay cinco, seis especies de murciélagos, de hecho, a nivel mundial, el grupo más abundante, no son los murciélagos, son los roedores, y a nivel mundial, los murciélagos, son el segundo lugar, en el norte de la tierra, son definitivamente, son los menos dominantes, en cuanto a otros grupos, y, pero, incluso eso, se podría ver, a pequeña escala, aquí en el país, una zona como la Caribe del Sur, es riquísima, y se basa, el cerro de la muerte, ya, casi que no registrarás, especies en las redes, tendrías que usar métodos, acústicos, para detectar, algunas, cuantas especies, que huelen al principio más, entonces, definitivamente, el ambiente del post-cumino, en la plana, en otra manera, ayuda a muchos, es que, un segundo lugar, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, intentamos, por terminar, la charla de Francisco.